Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Creo que tengo la colección completa o tal vez me hace falta uno nada más. Vamos a verlos ahora mismo. Así que les decía que desde 1995 vienen estas calcomanías que eran tarjetas grandes. Son bastante grandes de Pocahontas de Disney de Kellogg's. Yo las tenía pegadas en mi álbum de colección de tazos. Entonces aquí todavía se puede pegar. Todavía tienen algo de pegamento. Pero lo importante es este 3D bien cool lenticular. Tengo varias de estas tarjetas. No sé si tengo la colección completa. Pero aquí vemos a la mascota Miko. Y como podemos ver el lenticular está bien cool. Por la parte de atrás pues obviamente les digo tiene pegamento. Porque las tenía yo pegadas. Aquí está Fleet y el 3D del lenticular está bien bonito. Lamentablemente están algo curvas. Pero era porque bueno el pegamento no aguanta. Entonces lo que pienso hacer es repararlas. Es decir quitarles esto. Porque aquí atrás de este pegamento está el personaje o el escenario. Entonces para que me duren más lo que pienso hacer es pegarlas en hojas Bond. Y después recortarlas y quitarles todo esto para que puedan ser más planas. Y dejarlas bajo presión durante una o dos semanas. A ver qué tal me quedan. Así que aquí tengo a John Smith. Como podemos ver el 3D muy bonito. Bien genial. Recuerden sean buena onda. Estas las conseguías una en cada paquete de cereal con la marca. Entonces imagínense. Yo aquí tengo una, dos, tres, cuatro cajas de cereal. Y me falta el personaje más importante. Pero aquí está. Pocahontas. Entonces creo que sí tengo la colección completa de esta colección de Pocahontas. De tarjetas lenticulares gigantes. Aquí se ve algo de sucio y de mugre. Pero esto es bien fácil. Con un paño húmedo lo podés limpiar. Porque esto es plástico. Lo difícil es conservar la parte de atrás. Ya que miren por ejemplo aquí. Se me arrancó un pedazo. Pero del otro lado no se nota tanto. Entonces sí me es urgente guardarlas así como les explicaba. Y esta era la forma en la que venían. Me encontré este repetido por acá en mi casa. Así venían estas tarjetas gigantes de Pocahontas. Con un cartoncito atrás para que no se curvearan. Y esta es la forma en la que venían muchos. Las coleccionaron solo así. Y creo que esta fue una de las mejores formas de coleccionarlas. Ya que permite que no se queden así. Pero como este era un repetido. Entonces se quedó así para siempre. Y yo me quedé con esta. Déjenme en los comentarios ustedes que opinan de esta colección. Retro de 1995 de Kellogg's. Y de la película Pocahontas. Recuerden que en esa época también salió. Los pasos de Pocahontas. Déjenme en los comentarios que opinan. Larga vida prosperidad. Y que la fuerza los acompañe. O sí.